El dirigente nacional del partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes, confirmó que Adolfo Bautista, el bofo, será candidato a diputado por Guadalajara, quien este fin de semana se registró ante dicha fuerza política. Flores Cervantes indicó que también siguen en pláticas con el ex arquero guerrerense Jorge Campos y que aún está por definirse el cargo por el que va a contender. También reveló que otra personalidad de muchas que se sumarán al partido es el exjugador de las Chivas de Guadalajara, Ángel Reina, quien va a contender por una diputación federal por la Ciudad de México.